Exactamente, aquella Lola. El Juanito Driver de la Semana es uno de los consentidos del programa. Él viene incluso muy seguido a presentarnos sus nuevos proyectos. ¿Sabías que le escribió una canción a su papá? Él es Edwin Luna. Y veamos qué más nos contó durante su trayecto. Vamos a verlo. Oye, Rolo, ¿sí crees que vaya a venir Juanito? ¿No? Porque ya es tarde. ¿Qué onda, Juanito? ¿Listo todo? Va, todo es. Quisiera gritar... Mi querido Edwin, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Oye, aquí aguantando fríos aquí en la Ciudad de México. Yo en Monterrey, yo me despierto casi siempre a las 7 y media, 8 para hacer ejercicio. Y ya estamos a casi 30 grados. Y aquí me amanezco y estamos a 10, 12, frío. ¿Eso es lo que más extrañas de Monterrey cuando te vienes acá? Bueno, principalmente mis hijos. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento con la música? Entre los 3 y 5 años. Yo digo 5 años porque empezaba a cantar en las fiestas de la familia, en las posadas. Me hacía encantar porque a mi papá le encantaba siempre traer el acordeón con él. Mi papá era, que cante Edwin conmigo. Entonces, al igual que cada uno de mis hermanos, ¿no? Todos cantábamos con él. Si tuvieras a tu papá ahora, ¿qué le dirías que no nunca le dijiste? Una de las cosas es que me hubiera encantado que mi padre conociera a mis hijos porque no los conoció. Te presento a la persona que hoy es todo para mí. Lleva tu mismo apellido y se parece tanto a ti. Me pregunta muy seguido por su abuelo. Yo le digo en dónde estás y manda un beso para el cielo. Préstame a mi padre, por favor, Diosito, no lo regreso tarde. Trabajaste desde muy chico. ¿Qué empleos hacías? ¿En qué trabajaste? Mira, trabajé en un mercado ambulante, que nosotros trabajábamos cada día en un municipio diferente. Y la pasamos muy padre, vendimos frota, verdura. Después, ya más grande, a un cine muy reconocido a nivel nacional. Me dieron un trabajo para estar ahí de taquillero. Después estuve en la cocina. Después estuve de mesero, porque era un cine que tenía servicio de meseros. Y también trabajaba en un show infantil los fines de semana. Fui parte de las botargas del show infantil. Es hambre, ¿no? ¿Has ruido de las guajolotas aquí? No, no es ruido. Vente, vamos a ver cómo son los chilangos, finalmente. Mírame, ¿quién es? ¿Vas a lo ubicado? No, pero porque está ahí. Todo tapado. Un borracho de amor. De bar en bar me voy bebiendo tu recuerdo. Peridiendo los modales y el dinero. ¿Ya se acuerdan? A ver. ¿De amor? ¿Sí? Bien enamorado estoy yo. Tenemos mucha comunicación, platicamos seguido cerca de todo lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y eso nos ha llevado a ser quienes somos ahorita. Estamos felices con nuestros hijos, con todos, que son bastantes. Con todo respeto, su mujer está muy guapa. ¿Tú eres celoso? No. Fíjate, a mí tiene sus fans y sus hijos como tú. No, hombre, la verdad soy bien tranquilo, no soy nada celoso, la comprendo al 100%. ¿Cuántos hijos tiene Edwin Luna? Hijos que yo tuve primero. Es Miguel Alexander, que es el mayor, después Dasha Luna. Y luego después, de parte de mi esposa está Elian, que es el mayor, Damián, que es el menor. Y juntos tenemos a Diana. Entonces, en total tenemos cinco. Entonces, ¿podemos decir que Edwin Luna tiene plenitud a sus alturas de la vida? Sí, me siento pleno. Aprendí a ser agradecido con Dios. De nada sirve estar estresado, preocupado, enojado. Con que seas, tengas gratitud en tu vida, con eso lo demás se acomoda. Y creo que pues ya vamos a llegar a tu destino, ¿eh? Ya. Por su vista de carro de sal en zona, ¿no? No, hombre, al contrario, al contrario, muchas gracias. Hay que vivir la vida y gozarla lo más que se pueda siempre. Saludos a todos.